Vamos a ir hasta el País Vasco para saludar a Carlos García, concejal del Partido Popular en Durango. Señor García, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Es un auténtico placer, don Luis. Estábamos hablando de esas informaciones de la Guardia Civil donde se escondía la participación de Otegi, incluso en asesinatos. Menudo escándalo, ¿no? Pues sí, es una auténtica vergüenza que yo más bien creo que en clave elecciones autonómicas lo están haciendo en clave apoyos a Pedro Sánchez, que necesita para mantenerse en la Moncloa. Pero bueno, evidentemente afecta las elecciones autonómicas porque todos sabemos que a Pedro Sánchez le favorece un buen resultado de Bildu, un buen resultado del PNV, un buen resultado del Partido Socialista. A Pedro Sánchez le da exactamente igual si en su propio partido es cualquier otro partido del bloque sanchista. Lo que quiere es que el bloque sanchista obtenga un buen resultado y no otro varapalo como obtuvo en Galicia. ¿Y cuál es el bloque? Por acaso, estrepitoso entre el bloque y el Partido Socialista. Carlos, ¿cuál es? Yo más bien pienso que es por ahí y realmente es una auténtica vergüenza como están utilizando los instrumentos del Estado para los intereses particulares del Partido Socialista y además con cuestiones tan graves como son los delitos de terrorismo, de un terrorista empedernido como es el señor Otegi. Carlos, ¿quién estaría en el lado del muro del sanchismo? ¿El PNV o Bildu? ¿O ambos? Y por otra parte, ¿esa información del correo de hoy que da victoria a Bildu es creíble? Sí, sí. Posiblemente el más votado y el que más escaños obtenga sea Bildu. Ahora bien, si el Partido Nacionalista Vasco o el Partido Socialista tienen mayoría, no hay ninguna duda de que van a pactar. Aquí la única diferencia que va a haber para las políticas nacionalistas que sigan expulsando a los más de 200.000 vascos que ya expulsó el terrorismo de ETA, siguen expulsando a día de hoy el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista en el gobierno vasco, a miles de vascos, en especial a los más jóvenes, por el perfil lingüístico, por no tener el carnet del partido del gobierno vasco. En definitiva, las políticas que van a aplicar desde extrema izquierda, sanchistas, separatistas, independentistas, son las mismas, las del PNV, que las del Bildu y el Partido Socialista. Son todos lo mismo. Ahora bien, evidentemente yo no tengo ninguna duda de que si está en la mano del Partido Popular tomar la decisión, Bildu no va a gobernar de ninguna de las maneras. Y el Partido Nacionalista Vasco o el Partido Socialista, si quieren el apoyo del Partido Popular para algo, desde luego les va a salir caro o no, carísimo. Y bueno, pues la importancia en estas elecciones es que quien tenga la capacidad de decidir, de expulsar a Bildu de las instituciones y de expulsar a las políticas de extrema izquierda, separatistas y nacionalistas, sea el Partido Popular. Es verdad que estamos solos, pero a veces es mejor estar solos que mal acompañados, como están el Partido Socialista, PNV y Bildu, que son todos lo mismo. Como suelo decir, son el mismo equipo, como el Atleti, el Bilbao Atleti y el Vasco, que es el tercer equipo del Atleti. Si son el mismo equipo, solo pueden jugar entre ellos partidos amistosos, pueden intercambiarse hasta los jugadores, porque tienen el mismo discurso y las mismas políticas. Por lo tanto, ahora mismo lo que más nos preocupa es que el Partido Popular tengamos fuerza para poder decidir e influir en las decisiones que se tomen en el Parlamento Vasco. Y todo apunta a que por primera vez en muchos años vamos a crecer en escaños, vamos a crecer en votos y vamos a crecer en porcentaje, lo cual creo que es una buena noticia para el conjunto del País Vasco, pero también para España. Aunque según la encuesta del Correo, es verdad que el Partido Popular subiría, pero seguiría siendo absolutamente irrelevante, desgraciadamente, en la política vasca. Dice su candidato Javier de Andrés que el nacionalismo está arruinando a Euskadi. ¿Por qué es tan mala la gestión del PNV? Pues mira, el nacionalismo está consiguiendo que tengamos algunos de los peores servicios públicos con el mayor gasto por habitante. El mayor gasto por habitante de educación es en el País Vasco. ¿Y qué ocurre con los resultados PISA? O sea, ya no cuando dan la nota los directores de las ICASTOLAS, ultranacionalistas, sino cuando hay un baremo objetivo, que tienen de los peores resultados de toda España, en comprensión lectora, en matemáticas, ¿por qué? Por la imposición lingüística, por imponer en la euskera, por dar prioridad a los objetivos nacionalistas. ¿Y qué están haciendo las empresas y los trabajos en el gobierno vasco para acceder a cualquier tipo de servicio público, como por ejemplo para la policía, donde se valora en la policía municipal de Bilbao 18 puntos en la euskera y un punto en la carrera universitaria? Pues expulsar a los mejores profesionales. Y del mismo modo ocurre en la sanidad. En la sanidad, con el mayor gasto por habitante de toda España, tenemos algunos de los peores datos en cuanto a listas de espera y otros servicios sanitarios fundamentales para la vida de las personas. ¿Por qué? Pues porque se da más valor a la euskera que a un máster. Hay 16 puntos a la euskera para acceder como enfermera o como médico por la plaza fija en el servicio vasco de salud y un punto a un máster. Por lo tanto, es un auténtico desastre lo que están haciendo. Es verdad que el nacionalismo ha pasado de ser un nacionalismo racista por el hecho de la genética de la raza a ser racista lingüísticamente hablando, cuando resulta que hay cerca de un 80% de los vascos que no se busquera y están expulsando a algunos de nuestros jóvenes mejor preparados y descapitalizando a la sociedad, empobreciendo nuestra sociedad. Son miles de vascos que se marchan fuera por culpa del nacionalismo y estas políticas. Es muy grave lo que está ocurriendo en el país. Y empobreciendo también los servicios públicos, porque cuando uno va a operarse de trasplante de corazón, la verdad es que no le importa mucho si el médico habla euskera o no, sino si tiene capacidad y tiene experiencia en ese tipo de operaciones. Así es, estimado don Luis. Lo único que supera el perfil lingüístico de euskera es el carnet del bachupi. Si tienes carnet del bachupi, puedes no saber euskera, que eso vale más, eso tiene más valor. Recientemente hemos visto como alguien cesado en el Servicio Vasco de Salud se la ha contratado por la empresa privada, que a su vez presta el servicio público de ambulancias. Sí, es rocambolesco, totalmente rocambolesco. Por lo tanto, al final, buscan la recolocación de su gente también en las empresas privadas que trabajan en el País Vasco. Tienen obligatoriamente que contratar a gente con carnet de partido. Y eso es algo, pues insisto, muy grave y que está suponiendo un deterioro muy grave de los servicios públicos, de la calidad de vida, expulsando a muchas personas del País Vasco. También te digo una cosa, Luis. El Partido Popular del País Vasco siempre, en todas las elecciones, como muy bien podrá comprender toda tu audiencia, gana a las encuestas. Todos sabemos, cuando se pregunta en la calle a quién vas a votar, es mucho más cómodo y más fácil y más sencillo decir que vas a votar a Bildu, que vas a votar al PNV, incluso ya hoy en día, hasta que vas a votar al Partido Sanchista. Y decir que vas a votar al Partido Popular, pues evidentemente a día de hoy seguimos sin tener una libertad plena en el País Vasco. Hay mucha gente que no lo dice y luego siempre ganamos a las encuestas, siempre sacamos dos o tres escaños más de lo que nos dan las encuestas. Por eso no renunciamos a uno de nuestros objetivos, que es dar el sorpaso al Partido Socialista. De hecho, no estamos a mucha distancia del Partido Socialista. Para que se hagan una idea la audiencia, hasta el CIS de Tezanos nos ha dado subir en porcentaje, en escaños y en votos. Muy poquito, pero hasta el CIS no ha podido ocultar la realidad de lo que se avecina, que esperemos que el Partido Popular sea determinante para tomar las decisiones. Y desde luego, hoy mismo lo ha dicho Alberto Nyefejo en el mitin que hemos tenido en Bilbao, pero desde luego el único partido que garantiza que Bildu no va a gobernar y que no se van a aplicar sus políticas y que no le vamos a dejar influir en absolutamente nada en el Gobierno Vasco es el Partido Popular. El único, porque tampoco se ha descartado una Pamplonada, como todos sabemos lo que ha ocurrido en Pamplona recientemente. Ahí se han juntado todos para poner al alcalde de Bildu con el apoyo del PNV y del Partido Socialista, de Podemos. Todos a una para apoyar a un alcalde que no condena los asesinatos de ETA, que es uno de los motivos por los que sigue sin haber una libertad plena en el País Vasco. Porque se ha legitimado a los asesinos. Y a un partido que no condena el terrorismo. Y a un partido que lleva en sus listas 44 asesinos en las últimas elecciones municipales y a tres procesados por terrorismo, ahora mismo en sus listas para el Parlamento Vasco. En eso, los vascos saben que el Partido Popular es el único que va a ponerles freno y va a impedir por todos los medios que alcancen el poder. Carlos Sola, una última cosa. El candidato del Partido Socialista de Euskadi ha dicho una vez y otra vez, por activa y por pasiva, que no va a pactar con Bildu. Pero claro, a vida cuenta de la experiencia de Pamplona, la sospecha está encima de la mesa. ¿Tú crees que finalmente, si es necesario, pactará? ¿Incumplirá su palabra? No, desde luego. Hará cualquier cosa menos cumplir su palabra. Hará lo que le diga el señor Sánchez, que es su amo y señor en el Partido Socialista. Por lo tanto, no es absolutamente nada de fiar. El partido menos de fiar de todo el arco parlamentario vasco es el Partido Socialista, como lo es a nivel nacional. Pedro Sánchez, ¿cuántas veces dijo, cuántas veces repitió que me iba a pactar con él? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ahí está. Cambiar de opinión, como dicen ahora, cuando en realidad lo único que hacen es mentir como vellajos a los votantes, a los electores, a los partidos, a la sociedad. Y yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza todavía de hoy en día decir que no van a pactar con Bildu. Le aseguro que si Otegi da su apoyo al Partido Socialista para poner un clendacari socialista con Otegi de vice-clendacari, le garantizo, y acuérdese de estas palabras, ojalá no tengamos que recordarlas, que no va a decir que no. Eso de ninguna de las maneras. No va a decir que no y no se va a negar el señor candidato del Partido Socialista, que nadie conoce y seguirá sin conocer, porque en realidad quien se presenta a estas elecciones es Pedro Sánchez. Se presenta a Pedro Sánchez con Otegi, Pedro Sánchez con Andueza, Pedro Sánchez con Ortuzal. En los diferentes partidos, en todos son la amalgama del bloque sanchista. Eso es lo que tiene que tener muy claro todos los vascos que van a tomar la decisión de votar, los que están en el País Vasco, los que están votando estos días por correo desde Madrid o desde otros lugares de España, tienen que tener en cuenta que si queremos recuperar el País Vasco próspero que fuimos, es imprescindible que el Partido Popular esté fuerte para evitar, insisto, esa descapitalización y que se sigan marchando las personas y los profesionales mejor cualificados y, a su vez, impedir que vengan empresas. Si me permites, don Luis... Muy rápido, Carlos. No, no, no. Muy rápido, porque nos tenemos que ir a publicidad rápido. El nacionalismo en sí mismo, sí, el nacionalismo en sí mismo, tanto el de Bildu como el del PNV, genera una inestabilidad que espanta capitales, que espanta empresas y que espanta a los mejores profesionales. Por eso el País Vasco no ha venido ninguna de las empresas que se fue de Cataluña con el proceso. Y tampoco ha venido ninguna de las empresas que se fue con el Brexit a irse en el Reino Unido de la Unión Europea con los estrechos lazos con el País Vasco y Bilbao con el Reino Unido. Ninguna de esas empresas ha venido al País Vasco. ¿Por qué? Por el nacionalismo. El que gobierna y el que toma las decisiones de estar siempre con esa espada de damocles de la independencia, del separatismo y de cambiar el marco jurídico. El nacionalismo es... Eso es muy perjudicial para nuestra sociedad. Es castrante para el talento, para el progreso y para el desarrollo. Tanto talento y tantas empresas que han salido del País Vasco. Carlos García, ha sido un placer. Muy buenas noches y estaremos muy pendientes la próxima semana de esas elecciones clave en el País Vasco. Buenas noches.